Levantando a la mano todo el mundo, a ver, la parte de atrás, la parte de este extremo y la parte de este extremo, a ver, todos juntos De aquí pa allá, de aquí pa allá, de aquí pa allá, de aquí pa allá, de aquí pa allá Ahora, la voz de César Alvarado, así que todo el mundo nos ponemos a bailar Porque viene esta hermosa canción, todos con las manitos arriba, vamos Ahí están mis chinchas, ahí están, ahí están, gracias, gracias Vamos, los Vem, maga, lenha, gojón, traje a lenha pro vulcão, vem fazer a maçón Hoje é um dia de sol, alegria de gojón, vem curtir o velhão Vem, maga, lenha, gojón, traje a lenha pro vulcão, vem fazer a maçón Hoje é um dia de sol, alegria de gojón, vem curtir o velhão Vem, maga, lenha, gojón, traje a senha pro vulcão, tem, 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 tem coração Hoje é um dia de sol, alegria de gojón, vem curtir o velhão Vem, maga, lenha, gojón, traje a senha pro vulcão, tem, tem, tem coração Hoje é um dia de gojón, alegria de gojón, vem curtir o velhão Vem, maga, lenha, 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 lenha Ah recorde, tanya, lenha, senha pro vulcão Vem, maga, lenha, 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 venha a ser Y ahora sí vamos a hacer una cosita bien Y ahora sí vamos a invitar a Evelyn a cada una de las chicas para que demuestren lo que saben Vamos a comenzar con Kelly Tito desde Lima El aplauso para Kelly chicos Vamos Kelly Ahí está Kelly El aplauso para Kelly, beso muy bien Y ahora viene Cintia desde Diquito Vamos Cintia, demuestra lo que sabes El aplauso para Cintia Y ahora viene desde Brasil Nancy La Garotina El aplauso para Nancy El aplauso para Nancy chicos Y ahora representando a los varones Imagínense que Y ahora viene por aquí un truquillano Él es Javier Flores y baila excelente La entradita, la entradita, la entradita en cámara lenta Eso, toma Ahora sí Rácalo, rácalo 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 Santea, santea, santea Arriba las manos Eso Eso Ahí está, Javier Y ahora Y ahora sí Rácalo 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 Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che